¿Cuántas veces nos salvo el pudor y mis ganas de siempre buscarte? Pedacito de amor delirante, colgada de tu cuello sábado de lluvia a las cinco de la tarde Sabe Dios, cómo me cuesta dejarte y te miro mientras duermes, más no voy a despertarte Es que hoy se me agotó la esperanza, porque con lo que nos queda de nosotros ya no alcanza Eres lo que más he querido en la vida, lo que más he querido No sé lo que más he querido en la vida, lo que más he querido Es lo que más, lo que más he querido, lo que más he querido, lo que más pedacito de amor delirante Es lo que más, vida lo que más Pedacito de amor delirante, colgada de tu cuello sábado de lluvia a las cinco de la tarde Sabe Dios, cómo me cuesta dejarte y te miro mientras duermes, más no voy a despertarte Es que hoy se me agotó la esperanza, porque con lo que nos queda de nosotros ya no alcanza Eres lo que más he querido en la vida, lo que más he querido Uuuuuh Yeah, yeah Yeah, yeah, yeah No sé lo que más he querido En la vida lo que más he querido Es lo que más he querido Es lo que más he querido Lo que más pedacito de amor delirante Es lo que más Vida lo que más ¿Cuántas veces nos salvó el pudor Y mis ganas de siempre buscarte Pedacito de amor delirante Colgada de tu cuello sábado De lluvia a las cinco de la tarde Sabe Dios Cómo me cuesta dejarte Y te miro mientras duermes Más no voy a despertarte Tarde es que hoy Se me agotó la esperanza Porque con lo que nos queda de nosotros Ya no alcanza Eres lo que más he querido En la vida lo que más he querido Uh, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah No sé lo que más he querido En la vida lo que más he querido Es lo que más Lo que más he querido Es lo que más Lo que más he querido Lo que más Pedacito de amor delirante Es lo que más